le me doy cuadrado hola amigos hoy vamos a jugar vamos en la misión... bueno en el piso número que muero piso pa? 6 es el castillo macabro macabro Y vamos a explorar ¿Qué pasa aquí, papá? A ver A ver, ¿por qué nos encontramos? ¿Qué onda? Mira, me voy a ir para acá Ok Yo te voy a abrir la puerta Espera, acá no hay nada Ah, no, no puedo pasar por ahí No pudo ¿Estás listo para lo tenebroso? No, 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 mira Papá, le voy a durar a este Ah Ok Oh, cacharpas Ahora acá hay otro Agárrate Explota Papá, me temo que tú tienes que utilizar Ahí voy La mía Ah, ya le voy a aventar la El desastre que estamos haciendo Oh Tu idea, papá Dinero, 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 dinero Mi precioso dinero Papá, ven Ahí voy Papá Vamos a ver en otro hoyo Ya no se puede Aquí En el mapa no marcan Eh, ven No se puede, yo ya lo cheque No pasa, no pasa, mira Te tienes que fijar ahí arribita en el mapita Para ver si puedes pasar Es ley ¿Dónde está? Allá No lo puedo mover Ah A ver, ¿qué hay por aquí? Ven para acá Sí, aquí hay unas escaleras Yo quiero comerme una sandía No puedo comerme una sandía No Tírala Pero así puedes hacer estira Ah No Gracias, Gomi Luigi De nada Ah, tomates Tomates es un cofre Ah, me los como de todas maneras Papá ¿Qué te parece si nos comemos los tomates? Ay, esas ratas ¿Cómo estoy comiendo los tomates, papá? Los tomateux Acá no hay nada Papá ¿Y no podemos pasar por ahí? No Ven, papá Espera, eh Uy, yo pensé que se iba a abrir la puerta Ven Ven para acá Me da miedo El uno El siete Ah, no es el uno El siete es la combustible de luz No Un caballo No sé si tengo más miedo yo O Luigi Agárrate uno Agárrate uno ¡Vame, Luigi! Ah, ya te he dicho Se la va burlando de mí Ah, toma Toma Ande, ande Ande Ah, le pegué Ah 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 No No es muy gracioso Que no es gracioso Ah Ah Mira aquí, mira Está roto ahí, mira Ah No le puedo pegar con algo No Ande No, no puedo agarrar una espada Es que ahí hay un hoyo Ah A ver, a ver, a ver Un cofre Papá, déjame abrirlo Ah, perdón Ya lo abrí Agárrate todo Oh, una gema Ah, yo pensé que es una espada Una espadigema Es una gema de espada Ven ¿Para acá? Ah Cálmate Mira, ahí hay un chicote Te digo, ¿para qué? ¿Para qué es el chicote? Ah ¿Tú lo agarras? Ah Sí, sí, sí Cuidado con los cuervos The ravens Hay que matar los ravens Ahí está Tú agarra el chicote Quédate ahí en el chicote ¿Para que jales ahí? No, mira Ya salí ¿Ya no está el chicote? No Ok Agarra ahí el cofre No, hombre Sego Milille Dinero, dinero Todo 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 Y acá hay unas moneditas Las moneditas Me voy a comer una cacharpa ¿Verdad? Ay Tú, Luigi Mira que hayan encontrado una cacharpa Yo tengo que estar aquí Vamos ¡Epa! Jálalo ahí el chicote No lo sueltes Porque nos van a matar No tengo ¡Oh! Mira Un corazón Espera, ¿eh? ¡Travieso! Es que yo estoy explorando todo, chicos ¡Cálmate! Le tienes que dar la ventosa Al escudo Destruyelo ¡Es tuyo! ¡Es tuyo, Gamiluigi! No A ver Bueno, ya me la ganaste Esa ya ¿Para qué será? ¡No! ¡Ratón, Lilo! Papá No voy para acá Fíjate en el otro tambo No irás Un tramposo Acá me puedo proteger ¡Cuata el escudo! ¡Ya se lo quito! ¡Ah! ¡Se atrapé! ¡Ah! Hay que matar también al bromista. ¿Para qué lo escucho? ¡Ya lo atrapé! ¡Oye, ese corre! ¡Ahí está! ¡Ah, por bromista! ¡No me gusta el bromista! ¡Porque soy calamardo! ¿Qué, todavía más? ¡Ira, ya hay una espada arriba! ¡Oh, nos falta otro! ¡Aquí está! ¡Destruilo! ¡Bueno! ¡Tira! ¡Mi llave! ¡Ah! Tuve que era otra. ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Yo, yo le disparo! ¡Se te fuego, mi Luigi! ¿Papá, ven para acá? ¡Espera, pues si también nos lo matamos! ¡Toma! ¿Papá? ¡Toma! ¡Van de mi amor! ¡Aquí está! ¡No, estoy ahí! ¡Mira! ¡Si miras mi sombra! ¡Sí! ¿Cómo podemos agarrarla a esa cosa allá arriba? ¡Tú ya! ¡Tú puedes escalar por unas escaleras! ¡Ven! ¡Ok, a ver! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Tira! ¡Uh! ¡Tenemos dos! ¡Porque te digo la verdad! ¡Sí! ¡Tírate! ¡Tírate! ¿Me tiro? ¡Sí! ¿No me muero? ¡No! A ver... ¿Para acá? ¡Sí! ¡Ay! ¡Cayó de pompis! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué miedo! Papá, vamos a quitar esa, ¿ok? Ok. La foto del rey. ¡Quítala! ¡Oh! ¡Arenita! ¡Ah! ¡Tranja! ¡Oh! ¡Qué asunto! ¡Y el papelero! ¡Y aquí esta espada! ¿Y aquí cómo voy a pasar yo? ¡No! ¡Yo sí sé! ¡Yo sí sé! ¡Es este! ¡Ese! ¡Sí! ¡Agárralo! ¡Órale! ¡Qué! ¿Y eso para qué me sirve? ¡Aaah! ¡Mi Luis! ¡Mi Luis! ¡Y yo se trago! ¡Es un dragón! ¡Ven papá! ¡Te voy a llamar! ¡No seas así! ¡Gomen Luis! ¡Papá, ya lo hago! ¡Ya te lo haré! ¡Halo! ¿Cómo se dice escaleras en inglés? ¡No sé! ¡Stairs! ¡Stairs! ¡Ahí te vamos! ¡Pequeño jefecito! ¡Pequeño! ¡Papá! 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 ¡No! ¡Sale! ¡Le tienes que estirar! ¡No! ¡A estirar! ¡Pip! 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 ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Ahí hay otra estrella! ¡Oh! ¡Otra estrella! ¡Otra espadita! ¿Cómo la vamos a agarrar? A ver... A ver... Mmm... ¡Bájame! ¡No! ¡Bájame! 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 ¿No vas a bajar? ¡Eso! ¡Estoy guardando! ¡Sí! ¡Pero tenemos que agarrar el... Bueno, yo por ahorita Ándale, Domiluigi Papá, ¿métete ahí? No, porque ahí es para cortar la cabeza Papá, hazlo No, salí, Domiluigi Es que te ocupo ¿Qué? ¿No sabes? Espera A ver, súbeme Espera, espera, espera Yo me la estoy comiendo Espera, mira Un sarcófago Yo activé el sarcófago ¿Ahí qué hay? Papá, yo tengo que ir ¿Tú tienes que ir? Yo tengo que ir primero ¿Pero por aquí tenemos que llegar con el rey? No Mira ¿Qué te pasó? Me caí en el agua Mira ¿Qué tienes que hacer? Tienes que agarrar el chicote ¿Y cómo va a bajar el chicote? Vete tú por el cofre que está allá No Porque recuerda Oh, sí, cierto Listo Listo Déjame Déjame pasar ¿Cómo lo hiciste? Pues Aspiré para arriba Ah, ok Jálalo Acércate más Acércate más Ahí está Ahí está Dale para atrás Siento ¡Boma! Yo voy Me imagino que nos vamos ¡No te metas! No me olvides Yo solo Oh, bien Jajaja Pura llave de aquí Papá, ¿tú ves? ¿Eh? ¿Qué hora me necesitas? ¿De dónde estoy? Pues ahí te traigo cargando flojo Ratos ¿Qué? Ah, mira No Son nuevos, ¿verdad? Ajá Hay que aspirarlos Para mí Ahora menos conmigo ¡Oye! Papá, Niki Esa espadita la vamos a dejar ahí We have the key ¡Tenemos la llave! Vamos a derrotar a ese jefecito ¡Un pescado! ¡Esperame! Hay otra llave Papá Mira, mira Mira lo que le voy a hacer Métese para allá Para caer la llave ¡No! No puedo Tú te puedes meter Mira Así Ah, pues sí Cierto Milvegi Le hace daño el agua Nomás acércate Ajá Jálalo 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 ¿Qué? Papá Papá, acércate En el agua No No me acerco En el agua Yo lo puedo hacer Ah, yo voy a estar acá Cerradito Rápido Rápido Me van a aplastar Rápido Vete a jalar aquello Rápido Cerquita Jálalo Jálalo Me van a aplastar Rápido Májame Mieres No puede salir Ahí está ¿Yo? Te van a aplastar Ande ¿Me riezo? Oh Oye ¿No te acuerdas que yo soy inmune a los picos? Pero no al agua Papá Ya déjalo aquí A ver Jálale pues A ver Para otro lado A Listo Papá Me parece que tú lo tienes que hacer ¿Sí? A ver Métete pues No, no Ya vi Ya vi Ven ¿Qué? Tú jálale ahí Creo que los tenemos que dejar así ¿Qué hago? Papá Espera ¿Qué pasa? Ya tengo aquí Primero Dale pues Mira Me quita vida Pero mira ¿Y aquí me quedo o qué? Ahora tú pasa Corre, corre, corre Y pasa caminando Y miedoso Papá Espera, espera Ya me metí Papá ¿Te puedo regresar? ¿Qué había o qué? Algo 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 que nos ocupamos O algo que nada más querías No, yo Me asustaron ¿Qué va a caer? Multín Mira Fíjate Fíjate Lo tienes que ir jalando Yo tengo que ir caminando ¿Verdad? No Le estás aspirando Lo tienes que jalar Con el otro Con este Muy bien Espera, espera, espera Espera, espera No hay nada aquí No hay nada Espera, espera, espera Espera ahí No, es que tienes que jalarlo despacito No, irá Ah, caray ¿Hay algo que jalar? Mira No Jale el chicote Ah, dale Está invisible Bien Ahora sí Jala el camincito No, espera Se va a caer ¿Pero para qué sirven eso? Pues no sé Dale, dale, dale Dale, dale, dale Te van a aplastar ¿Qué va a caer? ¿Qué? Ay, no Estos sí me gustan Porque nada más los aspiramos Mira Mini fantasmas Mini, mini Mini, mini Mini cat Mini cat Listo Qué rápido Son los pequeñines Eh, papá Cacharpa Cacharpas A ver Tal vez Hacemos esto De estas maneras Al jefe Es al que quiero derrotar Papá ¿Qué? Papá Cacharpa Agárralas 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 Vamos a comprar muchas cosas Sí Dejo pasar Tú primero Gomiluigi Porque No, no hay nada Mira Oh Ah Cacharpa Quiero que chaspa Aprendelo Oh Corazón Creo que las voy a ocupar Sí Qué bueno que yo te los agarré Verdad Ahí está el boss Sí Vamos a derrotar Y mira cuánta gente Lo va a estar apoyando Cuenta Mira Mucha gente Sí Ese jefe Nunca lo había visto Ni lo había visto Un caballo de metal Corre con el viento Tira un loco No, 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 no Tira el banco No Amate vos Tira ¿Y qué hay que hacerle? ¿Qué hay que hacerle? Pues Sí Entiendo Hay que hacerle esto Al escudo No 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 hay que hacerle esto No, 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 pues con el escudo se No le tienes que quitar el El Papá, ¿me puedes esperar? Ajá Ándale, muy bien ¡Truénalo! ¡Ese es mi Gomi Luigi! ¿Sí viste cómo le tienes que hacer? Sí, cuando baja la guardia, ¿va? Sí Cuando baja la guardia le tienes que hacer esto El resplandar Luego esto, luego esto, esto, luego esto Espérate, ya lo agarré yo, ya lo agarré yo, ya lo agarré yo Ándale ¡Buuu! Nos abuchea el público Aunque no saben que su rey va a caer El rey ¡Iro! 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 ¡Lo están tirando! ¿Eso no lo puedes destruir con el brinco este, así? ¡Jálalo, Gomi Luigi! ¡Jálalo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Jálalo, Gomi Luigi! ¿No puedes? Bueno, yo lo jalo ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Sin toda la ira Sin armadura ¡Mira! ¡El caballo! ¡Oigamos sin cabeza! ¡Está inmisible el caballo ya! ¡Ámate! ¡Cálalo, Gomi Luigi! ¡Cálalo, cálalo! ¡Es tuyo! ¡Ya! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Uooo! ¡Qué chiste, verdad! ¡No! ¡No! ¡Tienes que dejar que se mareen! ¡Mira! ¡Tienes que dejar que haga eso! ¡Que se mareen! ¡Se tiene que marear! ¿Se tiene que marear? ¡Sí! ¡Así, mira! ¡Así! ¡Ah! ¡Estúyo, estoy! ¡Jálalo, para atrás! ¡Para atrás! ¡Dale! ¡Dícalala! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ande! ¡Yo agarro las monedas! ¡Domi Luigi es muy bueno! ¡Mira! ¡Aquí agarra todas las monedas! ¡Yo agarro las moneditas! ¡Domi Luigi lo derrotará! ¡No! ¡Domi Luigi! ¡Se agarra con el todo de mí! ¡No me chupes! ¡Apá, te agarra el corazón! ¡Yo quiero el corazón! ¡Woohoo! ¡Yo quiero el botón! ¡Bravo, Luigi! ¡Mirita, te aplaudió el Luigi! ¡La animación te la dieron a ti! ¡Sí! ¡A ver, qué nos dice el profesor Chiflado! ¡Oh, no nos habló todo el juego el profesor Chiflado! ¡Sí! ¡Qué bueno, verdad! ¡Va, te quiero cacharpas! ¡Cacharpas, cacharpas! ¡Ah! ¡Ay, a él! ¡Ay, él me agarró las cacharpas! ¡Ah, son de a peso! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Let's go, baby! ¡Sí! ¡Eh, papá, espérame! ¡No me esperas! ¡No! ¡Para ya sé lo que quieres hacer tú! ¡No! ¡Dinero, dinero! ¡Hasta armadura! ¡No, no, no! ¡Hasta armadura nos guiaron, verdad! ¡Sí! ¡Espera, espera! ¡Mira! ¡No! ¡Ven! ¡Mira! ¡Tiene una espada! ¡Qué lujo! ¡Ah! ¡Pero nos hicieron falta tres! ¿Eso para qué nos sirven? ¡Pues no sé! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Oh! ¡Aquí es donde empezamos! ¿Te acuerdas? ¡Sí! ¡Ya tenemos que ir al... Al elevador, ¿verdad? ¡Papá! ¡Mira! ¡Listo! ¡Ven! ¡No, no se puede pasar para allá! ¡No se puede! ¡Mira! ¡Pero! ¿Por qué? Aquí sí se puede... Si te fijas... Te fijas en el mapa, está más... Clarito el rojo. Como que por eso no se puede pasar por ahí. ¡Jálale ahí hago, Milugi! ¿Dónde? Allá al chicote. ¡Eh! ¿Cómo? Ahí. ¡Jálale, jálale! ¡Jálale, jálale! Para salir. ¡Jálale! ¡Jálale! ¡Muy graciosito! ¡Jálale! ¡Jálale, López! ¡Já, já, 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 já! ¡Ahí está, era! ¡Vámonos! ¡Ya te engañé! ¡Papá! ¿No crees que este capítulo estuvo muy bueno? Estuvo muy divertido, muy largo y muy bromista, Milugi, ya no me deja pasar. ¡Já, já, já, já! ¡Graciosito, Milugi! ¡Já, já, 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 já! Macabra, este asustado Pivotoso No te voy a deslumbrar No te voy a deslumbrar Espera, espera Bueno chicos Hemos llegado al piso número 7 Hasta aquí vamos a dejar el video Recuerden suscribirse Así es Dime like y nos vemos hasta la próxima Vamos a explorar Y bye